Los marcadores de Internet, denominados favoritos en Microsoft, Edge e Internet Explorer y marcadores en Google Chrome y Mozilla Firefox, son vínculos a sitios web que facilitan volver a tus lugares preferidos de forma rápida. Cuando se navega por la web, es habitual encontrar un sitio o página web interesante y querer anotar su dirección, para volver más adelante. Para esto se usan los marcadores, también llamados favoritos. Para agregar una página web a los marcadores solo tienes que seleccionar la estrella de la barra de direcciones. La estrella se volverá azul cuando la página esté agregada a marcadores y te aparecerá una ventana emergente para que puedas darle nombre, moverla o etiquetarla. Una vez creado el marcador o favorito ya podemos tener un acceso rápido a la página web configurada como marcador, dentro de la barra de marcadores, que es el sitio en donde se muestran los marcadores que hemos creado. Facilitando de esta manera un acceso rápido a nuestros enlaces favoritos. Para ir a la dirección de la página guardada del marcador, tan solo hacemos clic sobre el marcador, y el navegador nos llevará automáticamente a la página web configurada. Gracias. 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 Gracias.